CONSIDERO A EMILY Considero a Emily mi mejor amiga. Es una persona maravillosa y muy elegante. Mi mujer es todo un enigma. Puedes acercarte a ella, pero jamás llegarás a conocerla. Todo el mundo tiene un lado oscuro, aunque a algunos se nos da mejor esconderlo que a otros. Hace cinco días, Emily desapareció. Quizá no la conocía tan bien como pensaba. Emily, si nos estás escuchando, estamos muy preocupados. ¡Suscríbete al canal!